Damos paso a nuestra primera invitada, claro que sí, vamos con un redoble de tambores que usted sabe que mis efectos secundarios aquí se vuelven muy maestros, vean, sí, un redoble de tambores. Y está con nosotros María Huerta Silva, vamos a saber cuál es su formación, por qué está metida en estos proyectos sociales y no sé qué onda con la Carmela, qué es la Carmela, qué onda con el tejido social, qué es eso del tejido social. Cuéntanos todo, María, qué onda, cómo estás. Muy bien, gracias por la invitación, me siento muy feliz de estar compartiendo el espacio con ustedes. Bueno, pues sin más, el Centro Cultural La Carmela es un espacio recuperado. Estaba operando desde 1906, es muy importante la historia de este espacio, y fue abandonada a mitad del siglo XX. Entonces, se convierte en un espacio donde empieza a darse mucha delincuencia, donde hay muchos suicidios, porque aparte tienen que ver el espacio y es una cosa mágica, ubicada en el sur del estado de Puebla, en un lugar donde se entrecruzan muchísimas cosas, de acuerdo a los índices de pobreza, pues es uno de los lugares más pobres del municipio de Puebla, con alta índice de delincuencia, y donde no hay parques ni espacios culturales. Así, en el 2021, Sedatu pone 75 millones de pesos para rehabilitar este espacio. Entonces, si surge una posibilidad impresionante, es entregada al estado de Puebla para operarla. Y bueno, pues nosotros llegamos hace dos meses y empezamos a gestionar muchísimos sueños aquí. Justo empezamos a trabajar con un proyecto maravilloso que es el Circo Volador, donde Hugo nos compartió este vínculo maravilloso, donde pudimos ver estas experiencias, donde pudimos ver qué otras formas de gestionar son posibles. Y yo le agradezco mucho al gobernador por la posibilidad de estos dos meses de trabajo, donde pudimos hacer cosas increíbles, y les explico como qué. Nosotros apostamos por un proyecto de fortalecimiento del tejido social, y como Hugo decía, bueno, y tú qué crees que es eso, bueno, pues es justo entender que habemos muchas voces distintas formas de ser, distintos proyectos, pero que todos esos tejiditos van formando lo que conocemos como sociedad, y que todos esos hilitos son importantes, y que cuando los miramos y cuando los fortalecemos, entonces estamos hablando de la participación social. Y este espacio busca ser eso, un encuentro, la posibilidad de que diferentes voces se escuchen. Trabajamos dos meses, quiero que sepan que de luz estaba el espacio sin luz, y ahora ya se tiene luz, se tiene una biblioteca, se está trabajando, se empezó a trabajar con la comunidad para que haya una apropiación. Se visitaron las escuelas para que las infancias y las juventudes vayan, porque creemos que la participación es clave para generar un estado diferente. Oye, María, la neta, la neta, ¿apoco el estado, sí, acá, se presta para hacer estas cosas, y que las bandas toquen, y que los colectivos vayan? O sea, ¿sí se puede, sí se puede creer? Pues, la muestra es que lo hicimos, y por ejemplo, tenemos estas jornadas que se van a llevar a cabo el día viernes y sábado de esta semana, donde justo invitamos a colectivos que trabajan la cultura como un derecho, y que trabajan desde la mirada de los otros, desde estos que no están en el estado, y los seleccionamos a ellos porque creemos que el estado tiene que hacer este ejercicio. Nosotros creemos que hay que apostar por el fortalecimiento de las capacidades de los individuos, y estas solo se dan si hay participación. Justo para apostar por una vida mejor, por una buena vida, tiene que haber la participación. Las personas tienen que sentir que tienen este control en la gestión y en la toma de decisiones. Nosotros apostamos porque otros mundos son posibles, y tienen también que hacerse desde aquí. Creo que la gente buena, haciendo cosas buenas en diferentes puntos, van fortaleciendo el tejido social. Creo que apostar por un... Por este camino es súper valioso, y más cuando en el centro colocamos a las infancias y a las juventudes. Wow, o sea, sigo en el primer viaje, perdón. Es que, o sea, de verdad, mucha gente, o a veces, no sé, se habla mucho, ¿no?, del tejido social, ¿no? Y lo que más se escucha es que está dañado, está fracturado, hay muchas situaciones, ¿no? Y justo por eso me quedé en el primer viaje, en el que nos cuentas de justo, ¿no?, que la participación va a aumentar esto. Entonces, ahí me surge la duda de cómo es que a ti se te ocurrió, o cómo es que a ustedes se les ocurre, no sé si es una organización, si eres tú, y en esto decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer este proyecto, ¿no? Porque creo que en el mundo abundan problemáticas, ¿no? Y además en las problemáticas abundan estrategias, y de todo esto salió esta, que, perdón, o sea, el recuperar un espacio de hace más de cien años, ¿no? Que al final no es mucho, pero es mucho tiempo, ¿no? Justo me recuerda a las políticas que estaban hablando de, pues, hacer las ciudades para habitarlas, ¿no? No solo como para contemplarlas, para explotarlas, ¿no?, sino para vivirlas. Veré, la pregunta que haces es genial, porque aparte, esta política viene a nivel federal, se trabaja a través de Sedatu para recuperar los espacios y abonar al tejido social. Se recuperan espacios, o se generan espacios, como parques, centros culturales, o lugares abandonados, justo se les pone esta inversión, esto es a nivel federal, y se les da a los estados. En todos los estados están estos proyectos. Ahora, en este caso, a Secretaría de Cultura, en el 2021, se le entregan, y por varias razones, pues, ya sabes cómo es la toma de decisiones, pues, hubo ahí algunas cosas que ya a la población le tocará evaluar, pero nosotros hace dos meses nos comprometimos con el espacio, porque apostamos a que de verdad otros mundos sean posibles, y eso solo se hace cuando hay voluntad. Y creo que el gobierno del señor gobernador ha dado la apertura para que esto pase. A diferencia de otros gobiernos, en el estado de Puebla no había la apertura justo para escuchar las voces de colectivos. En este caso, lo que hemos hecho es trabajar con las organizaciones que ya se estaban dando dentro de la Carmela. Entonces, escuchamos a los talleristas, también trabajamos con la población, hoy de hecho tuvimos una jornada con las presidentas y presidentes de las colonias, para escucharles, porque ellos han defendido ese espacio. En 2009, SUAPAP quiso cerrarlo, y quiso poner las rejas. Estoy hablando de que todo el lugar estaba destruido. Y la población dijo no, porque esto tiene que ser un parque, esto tiene que ser un lugar para la comunidad, y no permitieron que se cerraran. Y en 2021, cuando Sedatu les llama para que se genere un registro de firma, la población se reúne y se abalanza para que esto suceda. Entonces, la población lo ha hecho. Después, llega un periodo donde Sedatu lo deja para entregárselo al Estado, y el Estado, entre lo que decide qué se va a hacer, la población iba y hacía sus rondines. ¿Y qué crees? A diferencia de otros lugares, ha sido uno de los pocos lugares a los que no se les ha saqueado. Posteriormente, la Secretaría de Cultura da una aportación de seis millones para todo el mobiliario, y tiene personal trabajando en la Carmela. ¿Hace falta mucho? Sí, hace falta muchísimo. Pero bueno, se está arrancando con todo el entusiasmo, con toda la energía, y obviamente, súper emocionados porque estamos cobijados justo por el trabajo de la misma población que ha generado una vinculación con el lugar. Entonces, a eso le apostamos, a ese tejido social le apostamos, y a que las infancias tengan un espacio para que puedan desarrollar y potencializar sus capacidades. Y las capacidades es esto, esto que te va a llevar a una vida buena, una vida digna de ser vivida. Las personas no tenemos valor, las personas tenemos dignidad, y hay que apostar por esto. Hay que dar los pisos mínimos para que las personas puedan desarrollar sus capacidades. El Estado no las va a desarrollar por ellos. Puede generar estos pisos mínimos para que desarrollen sus capacidades. Ok, o sea, esa es la plataforma y le toca a la banda fortalecer este asunto. Sí, está bueno. ¿Sabes? Eso me recuerda un poco a, no sé, como que se me vino a la mente esta imagen de del constructivismo así como con dibujitos, que es como por andamios, y entonces siento que eso es más o menos lo que aquí nos viene como a contar, ¿no? O sea, de que, pues sí se puede, o sea, creo que está interesante, ¿no? Justo que la comunidad, la banda sepa de que se pueden generar estas relaciones, ¿no? O sea, como también lo ha platicado aquí también en otras ocasiones el buen Hugo, de que, pues, hay una, debe haber una colaboración, ¿no? Porque pues estamos en el mismo espacio, ¿no? Somos la misma especie, ¿cuál es el problema? Eso. Pues queda invitar a la banda a estas jornadas. María, ¿cómo va a estar la onda? ¿Dónde está la Carmela? ¿Cómo hay que llegarle? Bueno, pues la Carmela está ubicada en el sur de la ciudad de Puebla, estamos en Gulevar Las Carmelitas, tomas todo el Gulevar Las Carmelitas, y hasta el fondo está el castillo. Es un lugar maravilloso, por favor, visítenlo, porque de verdad que cuando lo miren, se les van a llenar los ojos y el corazón de lo esperanzador que es. Iniciamos la jornada el día viernes a las cuatro de la tarde, arrancamos con tres talleres maravillosos. Uno es de huerto, porque tenemos una situación problemática, pasa el río, y hay una cuestión como, hay ambiental, y lo que queríamos hacer era justo esto, entender que también con la naturaleza somos uno, una, y que también desde ahí tenemos que empezar a tejer, ¿no? No somos, no estamos encima, sino estamos con ella. Entonces este espacio también tiene que estar desde este mira, ¿no? Entonces partimos con un taller de huertos, que se va a dar en la parte de afuera de los talleres, y en la biblioteca vamos a tener una actividad de fomento a la lectura, que se va a hacer con grabados de artistas mexicanos, entonces por favor, no se lo pierdan. Posteriormente tendremos en el cine, taller, un taller de cine debate, donde nos acompaña la fábrica, ¿no? Las obreras, que es un colectivo que trabaja acá en el estado de Puebla, con un trabajo bien valioso, feminista, así con testatarias, maravillosas. La persona que nos va a acompañar de huertos es el proyecto Sembrarte, que ya llevan un ratote trabajando en temas de comercio justo, de siembra consciente, ¿no? Y de esta relación de conexión con la naturaleza. Y en la biblioteca nos acompaña una compañera de Secretaría de Cultura, haciendo un maravilloso trabajo de fomento a la lectura. El día sábado, que es este, el segundo día de nuestra jornada, tenemos, empezamos a las once de la mañana, y son tres talleres simultáneos también. Arrancamos con un taller de teatro, donde lo da el taller, que es este también grupo feminista, que trabaja los derechos sexuales y reproductivos, también trabaja derechos de la comunidad LGTB, y justo queríamos llevar a estos grupos, porque sabemos que son esperanzadores, que trabajan desde la autogestión, y era también compartir sus andares, ¿no? Hacer este intercambio de saberes y fortalecer a la comunidad. Tendremos un taller, que lo va a dar Beko, de graffiti. Vimos que había mucha inquietud entre las juventudes y empezaban a hacer marquitas. Entonces, dijimos, bueno, si lo quieren hacer, bueno, demos herramientas para que lo puedan hacer de una manera más chica. Y, eh, se me está olvidando uno. Ya me puse nerviosa. ¿Es grabado? No, ese ya está el viernes. Este, ay, tenemos las huellas de la naturaleza, conociendo nuestra cuenca, que maravilloso el trabajo que hacen con infancia, con temas culturales y con temas natural, de la naturaleza. Entonces, hacen un trabajo maravilloso. La verdad, son como grandes referentes. Y cerramos nuestras jornadas con la obra de Bertoldo, con Pipópez, que son unos adorados, que el trabajo es maravilloso y súper honesto. Entonces, estas son nuestras jornadas y están pensadas para las infancias y las juventudes vecinas de la Carmela, pero si alguien se anima, por favor, les esperamos. Acuérdense, Avenida Las Carmelitas, hasta topar con el castillo. Perfecto, ahí está ya el cartel chico, el trabajo de la Adolfo, estuvo poniendo imágenes de la Carmela. Es que aquí siempre la postproducción es la más rifa, claro que sí, para, para estar a la altura de nuestros invitados también, claro, porque pues todo este trabajo realmente ahorita a cuadra, Adolfo nos estaba poniendo unas imágenes de, de lo, de el espacio, y de verdad, o sea, es, nos ayuda a dimensionar. Está chido, pues gracias María por esta invitación, y pues ahí está, chequen las redes subterráneas para que vean el cartel y cáiganle a la Carmela.